Si no hay suerte Buscando un camino más Donde los vientos me lleven sin cesar A valles y sierras que serán hoy mi hogar Y a la vera de un río encontraré mi verdad Sobran heridas para poder cicatrizar Sobran dolores para poder olvidar Y en mis noches puedo ver Las caricias que encontré Buscando un camino donde poder concretar Los flujos que dan a mi cuerpo vitalidad Que siembra los campos de eterna libertad Donde duerme pasiva mi soledad Sobran heridas para poder cicatrizar Sobran dolores para poder olvidar Y en mis noches puedo ver Las caricias que encontré Y en mis noches puedo ver Y en mis noches puedo ver Y en mis noches puedo ver Las caricias que encontré Y en mis noches puedo ver Y en mis noches puedo ver Las caricias que encontré Buscando un camino más Buscando un camino más Buscando un camino más Buscando un camino más Un camino más Buscando un camino más